ah hola que me ven sean miembros de un nuevo vídeo de free fallecras en el vídeo de ahora voy a traer un vídeo un trailer de la nueva incubadora si mal no me acuerdo o un evento de facta falta un nombre raro ahí se vamos a ver el trailer y nos vemos cuando termine ah bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy si le ha gustado el vídeo no olvides suscribirse activar la campanita para youtube la notifica todos los vídeos que suba adiós ah